Soy DJ, conectando a tus oídos Alcanas son malas, no olvides en las cosas y no olvides ni la paga Mejor que no vuelva, yo no la entero, prefiero seguir presionando son peor Vende, 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 vende Vende, vende 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 Huelco una decisión, impotente mi corazón Vende 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 Antes que te vayas, dame un beso, sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual, solo que te perdí, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¡Dale, mambo! 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 ¡Dale! ¡Dale, mambo! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!